¿Cómo puedes recibir todo el dinero que generes por internet? Muchas veces me preguntan que no saben cómo recibir todo el dinero que hayan generado y es por eso que no toman acción. Pues bien, vamos a romper todos esos paradigmas, todas esas excusas y te quiero poner el panorama muy claro y muy fácil para que no tengas miedo de empezar a cobrar y a generar ingresos con tu negocio digital. Así que, ¡venga! ¡Hola a todos! Mi nombre es Javier Montenegro, bienvenidos a mi canal y aquí te doy tips, herramientas, estrategias para que puedas generar más clientes a tu negocio, para que puedas generar más ingresos aprovechando las herramientas digitales. Así que desde ya, te motivo a que te suscribas y des clic en la campanita de notificaciones para no perderte todos los videos que subo todas las semanas. Primero, quiero que entiendas el concepto de las pasarelas de pago integradas y las pasarelas de pago externas. Cuando hablamos de las integradas es que están dentro de tu mismo negocio, dentro de tu misma página web, dentro de tu misma página de aterrizaje o página de checkout, tú ahí mismo tienes la pasarela de pago. Y aquí tú podrías utilizar, por ejemplo, Stripe, SamCard o ThriveCard, pero el contra, se podría decir, es que si tú estás empezando, estas pasarelas pueden ser costosas. Probablemente tengas que pagar de 39 dólares, SamCard creo que está en 99 dólares o 90 dólares. Entonces, puede ser muy costosa si tú aún no tienes un volumen de ventas o un tráfico muy grande hacia tu negocio. Entonces, aquí es donde vienen las pasarelas de pago externas, que muchas veces las externas pueden ser gratuitas. Por ejemplo, cada país, por ejemplo, en países de Sudamérica, hay ciertas pasarelas de pago que son gratuitas. En Centroamérica y en México hay otras. Por ejemplo, yo te podría nombrar QPay Pro y Pagadito, porque esas pasarelas son gratuitas. QPay Pro sí tiene la opción de integrarlo dentro de tu sitio web, pero si no Pagadito, la diferencia es que cuando hacen click, tienen que ir a pagar a la pasarela de pago de ellos. Entonces, tienen que crear una cuenta, tienen que dejar su nombre y su correo en esa otra página. La contra en esta parte es que posiblemente tu porcentaje de conversión sea menor, porque las personas los estás sacando de tu sitio web y para pagar tienen que ir a crear una cuenta en esos otros sitios. Entonces, esa es la diferencia. Eso es lo que tú tienes que ver si vale la pena invertir en pasarelas de pago que ya estén integradas. Y por ejemplo, hay programas, hay softwares como Leadpages o ClickFunnels, en donde tú ya puedes tener integrado ahí la pasarela de pago. Por ejemplo, en ClickFunnels, tú puedes tener ya integrado Stripe y cobrar en Stripe. Ahora bien, hay países, sobre todo en Centroamérica, que lo que tú generes en Stripe es muy difícil pasarlo a tu cuenta de banco. Entonces, aquí es donde se empieza a poner un poco más complicada la situación. Si tú quieres utilizar una pasarela de pago como Stripe, lo más recomendable es que abras una empresa en Estados Unidos para obtener el AIN Number, el Employee Identification Number, que es un número con el cual tú ya puedes pagar impuestos. Y con ese número tú crees una cuenta del banco, una cuenta de banco. Si quieres saber más sobre eso, te dejo este video que es súper útil, que te va a enseñar todo el paso a paso para crear una empresa en Estados Unidos desde la comodidad de tu casa. Solo necesitas una laptop y conexión a internet. Así que es un video que te lo recomiendo. Pero de lo contrario, si no te quieres complicar la vida, te quiero sugerir también una pasarela de pago muy, muy potente y de las más utilizadas. Sobre todo, esto va si vas a vender un infoproducto, ya sea un e-book, un audio, un webinar, una masterclass, un curso. La pasarela de pago de las más utilizadas en Latinoamérica es Hotmart. Y en Hotmart lo bueno es que tú también puedes subir ahí tus propios infoproductos, todo tu contenido lo puedes subir ahí y solo te cobran el 10% de la venta que tú hagas. Y lo bueno de todo es que Hotmart es la plataforma más fácil y factible para que tú recibas el dinero directamente en tu cuenta del banco. Independientemente de cuál sea tu país, Hotmart te lo envía a tu cuenta bancaria. Entonces, si estamos hablando de infoproductos, definitivamente yo te recomendaría Hotmart porque te vas a ahorrar muchísimos procesos para recibir tu dinero. En Hotmart, como ya mencioné, tú recibes tu dinero directamente en tu cuenta de banco. Así que chequea Hotmart. Lo otro que puedes hacer es que independientemente si tienes tu dinero en Stripe, si lo tienes en PayPal, si lo tienes en donde sea, en cualquier otra pasarela de pago, tú puedes crear un banco virtual. Tú puedes tener un banco virtual que reciba todos esos fondos y ese banco es Payoneer. Así que te recomiendo también que puedas crear una cuenta en Payoneer y Payoneer también realiza transferencias directamente a bancos. Con excepción de Hotmart, Payoneer hay ciertos bancos a los cuales no puede enviar. Aún hay países que tienen ciertas complicaciones. En el caso de Hotmart, prácticamente todos los países. Pero si estamos hablando de Payoneer, hay ciertos países. Por lo menos, yo estoy enterado de Guatemala, Honduras y El Salvador, no reciben directamente de Payoneer a su banco local. Pero la ventaja de Payoneer es que ahí tú puedes sacar una tarjeta de débito que es una Mastercard. Entonces, ahí sí, independientemente del país en donde estés, tú puedes sacar el dinero, tú puedes retirar el dinero en cajeros en tu país o simplemente puedes usar ese dinero con la tarjeta. Tú puedes utilizarlo en cualquier establecimiento que acepten tarjeta de débito. Entonces, con eso tú ya estarás utilizando y aprovechando el dinero que estás generando por Internet. Así como estas opciones, hay muchísimas más y de hecho, en cada país hay ciertos softwares que pueden ofrecer. Pero estas son como que las más utilizadas. También se me olvidó mencionar PayPal, por supuesto. PayPal puede ser un banco virtual, pero al igual que Payoneer, en PayPal hay países en donde tú no puedes mandar el dinero de PayPal a tu banco, a tu banco del país, a tu banco local. Entonces, lo que se puede hacer también es pasar los fondos de PayPal a Payoneer. Definitivamente hay países que ya tienen la facilidad de utilizar PayPal e inclusive hay una tarjeta PayPal en donde tú puedes retirar el dinero en tu país. Pero aquí estoy poniendo todos los escenarios para que lo tengas un poco más claro y que definitivamente no te compliques y no dejes de tomar acción por el hecho de que no sabes cómo recibir el dinero por Internet. De igual forma, en este canal, quiero que sepas que estoy para apoyarte, estoy para servirte, déjame tus comentarios, déjame tus dudas y déjame qué más quisieras aprender sobre tu negocio online y sobre generar ingresos por Internet. Te motivo a que te suscribas, des clic en la campanita de notificaciones porque en este canal hablamos de cómo generar más clientes para tu negocio, cómo generar más ingresos aprovechando la era digital para que puedas vivir en abundancia y con propósito. Mi nombre es Javier Montenegro y quiero que sepas que estoy para apoyarte, así que puedes dejarme tus comentarios, todas tus dudas, qué más quisieras aprender porque todas las semanas voy a subir contenido que te ayudará para tu negocio digital. Así que te veo en el próximo video.